Alpacito 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 Si no sin tu cuerpo contigo al mío Porque el mío me hacía tener Tiempo sintiendo frío Si tú lo quieres vete acercando Junto conmigo muy despacito Poquito a poco estoy sintiendo Si manito me llorizando Panejocito Tiene queriendo poco a poquito Si lo quieres tú Inténtalo Que te denuncia azul Que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo Si lo quieres tú Inténtalo Que te denuncia azul Que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Cuentan que antes En este lugar Había un cementerio Tal vez quedaron dando vuelta Algunas almas en pena Y cuando se cruzan Ocurren cosas extrañas No me dejes sin tu amor meatsana Y cuando se cruza En este lugar Ajá Y esta Y cuando se cruzan Me la cucienta No me dejes Ni gozan No me dejes No me dejes ¡Suscríbete al canal! 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 A vano, a vano, a vano A vano, a vano Queda mejor así o si pon más despeinado Queda mejor así o si pon más despeinado Un arte Pero si viene por adelante Como toma la bata Pero si viene por adelante Como toma la bata Y me solté el cabello Que me decida de reír Saluditos, saluditos Saluditos Lente Escuelas